Cuando vas grabando con tu papá No, no, no la acaban de aplastar, ni siquiera está Papá, estoy grabando Cuando compras cerveza sin gas Aquí tenemos algo para que se le quite la sed Oiga, me encanta, le he hecho sin gases ¿Sin gas? No, si está en gas Sin gastar yo Cuando tu mamá forra las libretas A ver, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? Aquí mi esposa que le puso Historia sin gas Cuando bailas con tu suegra Cuando tu mamá va a la playa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé, ¿qué es eso? Madres Cuando tu abuelito quiere tomar ¿Tu abuelo sabe que eres borracha? Cuando molestas a tu suegra ¿Qué rico lo quedó tu suegra? Cuando gusten, Dios abuelo Y la comida también Tu mamá manejando Cuando no te sale el audio Vamos a pintar toda la casa Vamos a pintar toda la casa ¿Qué es eso? No, pero no, no me sale Cuando tu mamá anda pedilla Poquito, poco Muy lentamente Señora borracha, ya deje de tomar Te va la c*** Te estoy pidiendo para tragar Te está costando a ti c*** Traigo con mi dinero A nadie le pido La señora tiktoker Cuando tu abuelita está pintando Cuando te sacan un susto Cuando tu papá se desespera Nos quedamos encerradas Y mi marido pensó que Tumbar la puerta era buena y die Pues sí, pues no podemos salir ¡Ay, Brian! El paso del caballito Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Este es el... Cuando tu mamá te lleva a la escuela Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando te sigue en la corriente Ah, ya lo vi, ya lo vi Anda robando Sí Te anda metiendo Agaparo, yo también me quiero meter A ver que robamos juntos Sí, pues sí Sí, ¿no? Que valga la pena Que valga la pena No le crean a puras mentiras Cuando tu papá compra chelas Papá ¿Qué estás haciendo? Ay, me voy a llevar unas cervezas ¿Y por qué esas? Ay, son bien ricas No, qué asco Agarra las otras, las buenas Ay, ¿de cuáles? Las otras Esas ¿De estas? Sí ¿Quieres que me lleve de estas? Sí, de esas ¿Estas son las buenas? Sí Ok, me las llevo Cuando paseas a tu abuelito Cuando paseas a tu abuelito Cuando te llamas Diego Al Diego Al Diego le dicen la pantera rosa Porque reata que ve, reata que destroza Tu tía ligando Cuando te quedas dormido La mamá ¿Cómo habrá amanecido mi tesoro? El tesoro Mis papás en Europa Cuando haces enojar a tu mamá No, me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la era He dejado mi barca Cuando eres desordenado Cuando tu papá es el alma de la fiesta Cuando te acabas de cazar Calienta la comida enseguida No sabes ni mover el cucharón Pero tu trasero Bien que lo sabes mover Cuando le pides permiso A tu papá Como pedir permiso Para el viaje Cuando ya eres independiente Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Qué traumas hoy? Te tengo una pregunta Aparte Acercándido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te traiga de Colombia? A Colombia A Colombia no A Colombia no hay permiso de ir a Colombia ¿Por qué? No, Colombia está muy raro Pero voy a Cartagena con guía y todo ¿Qué quieres? Es que de cumpleaños de Víctor la cara de aaa te ves con el novio y sacas canas bueno, tienes que tragar algo, ¿no? a ver, ¿estás pidiendo permiso o estás avisando? los dos cuando interrogas a tu papá él es mi papá y por primera vez en exclusiva me va a revelar por qué dejó a mi mamá ¿es en serio? ni me acuerdo significa que aún la ama el que rollo razona esperemos les haya gustado bastante este videazo recuerden que ya tenemos unos buenos videazos para este mes para que estén ahí bien al tiro raza todo lo que subimos no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram para que vean todas nuestras historias lo que hacemos todos los días como hace caca el Johnson bueno, ya saben que los amamos y como ya saben pórtense bien ni pay los ADN la 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 los ADN la 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 los ADN